A continuación vamos a hablar de las declaraciones de Ronaldinho sobre Leo Messi y sobre el futuro de Mbappé. Veremos también la última hora del futuro de Mauro Icardi y el interés del PSG en llevarse a un crack del Barcelona completamente gratis para este próximo 2022. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar concretamente de las palabras de Ronaldinho sobre la llegada de Messi a París. A mediados de octubre Ronaldinho vivió un emotivo reencuentro con Lionel Messi en la previa del partido del PSG ante el Leipzig por la Champions League. Un invitado de honor, un artista, un genio del fútbol, nuestra leyenda Ronaldinho estará presente en el Parque de los Príncipes durante el partido con el Leipzig. Fue el anuncio oficial del elenco francés para el astro brasileño. Por supuesto este gesto fastidió en el Barcelona donde el ex futbolista es embajador y cobra un sueldo de parte de los blaugranas. En ese entonces, en pleno calentamiento del elenco dirigido por Mauricio Pochettino, la pulga vio al ex compañero en el Barcelona a un costado del campo de juego, brindando entrevistas y corrió hacia su sector. Se abrazaron durante un largo momento y se dedicaron palabras afectuosas. Es una gran alegría haber jugado en estos dos clubes y ahora ver a mi amigo vistiendo esta camiseta. Vienen muchos momentos de alegría Leo Messi, así lo elogió Diño en aquel entonces. Para mi es un montón de emociones estar en el parque, la gente sigue siendo muy amable conmigo, así lo dijo quien en la LIC 1 convirtió 17 goles en 55 partidos y brindó 15 asistencias. En esta oportunidad, según unas declaraciones publicadas por el periódico Sport de España, Ronaldinho volvió a elogiar a la pulga, aunque esta vez lo hizo de manera más efusiva. Estoy muy feliz de ver a Messi en el PSG, un club que ocupa un lugar importante en mi corazón. Fue la frase que para los medios españoles sorprendió y tampoco cayó bien en Barcelona. Y no fue la única, ya que al hablar del traspaso reconoció que lo sorprendió, aunque le es agradable verlo. Con la camiseta del PSG no esperaba que sucediera, contaba con que Messi iba a acabar su carrera en Barcelona. Fue una sorpresa, pero una sorpresa agradable para mí, así lo dijo Ronaldinho. Según el diario Superdeporte de España, el PSG fichó entre comillas a Ronaldinho y así le ganó una nueva batalla al Barcelona, tras la contratación estelar de Leo Messi. Es una muy buena persona, me recuerda en muchas cosas a mí. Cuando vemos una cámara somos algo tímidos, pero es un gran tipo, un gran padre y un gran amigo. No solo es bueno sobre el campo, es una persona extraordinaria. Así lo resaltó el brasileño sobre el factor humano del astro argentino. Ambos los habrá embargado la nostalgia que el día del reencuentro vale recordar que Diño fue un respaldo para el delantero en sus primeros tiempos en Barcelona. Al punto que le regaló la asistencia para su primer gol en la élite, frente al Albacete. Luego al poner fin a su ciclo, tras cinco temporadas disputadas, Messi se transformó en su sucesor y rompió el molde. El PSG tiene un lugar muy especial en mi corazón. Fue con el PSG que comencé mi historia en Europa. Cada vez que vuelvo a París, siempre es un motivo de emoción y alegría. Así lo expresó aquel día con el micrófono del canal oficial de la institución. Este PSG es muy buen equipo, con muy buenos jugadores. Es un equipo que te da ganas de verlo jugar. Por supuesto, puede ganar la Champions League. Puede hacer cosas muy buenas. Se anticipó sobre la constelación de estrellas, entre las que están el citado Messi y su compatriota Neymar. Los dos futbolistas por los que tiene un cariño especial. Es maravilloso ver a dos amigos, dos de los mejores jugadores de la historia, juntos en este club, donde también pude jugar. Son dos número 10. Eso es aún mejor. Es maravilloso ver a estos dos países representados aquí, en la alusión a Argentina y Brasil. Desafortunadamente no puedes tener dos números 10 en el campo, pero me siento muy halagado y orgulloso de verlos vistiendo esta camiseta de un equipo en el que he podido jugar. Concluyó refiriéndose al tema del dorsal, que Messi prefirió que continuara en poder de su colega para terminar eligiendo el número 30. Por tanto, esta fue la opinión de Ronaldinho sobre la llegada este año de Messi a París. Y también el brasileño ha hablado y ha dado su opinión sobre el posible fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. La situación de Kylian Mbappé con el PSG y el Real Madrid es uno de los temas candentes en el mundo del fútbol. A falta de dos días para que el francés pueda negociar libremente con el conjunto madridista, Ronaldinho fue una de las figuras que habló acerca de la posición del galo con el equipo español. La leyenda y exfutbolista brasileño concedió una entrevista a los medios oficiales del PSG y el nombre del joven atacante salió a la palestra. Cabe destacar que Diño fue pieza clave en la historia del combinado paresino al empezar su ascenso meteórico allí y cambiar su imagen. El ex azulgrana no dudó y aconsejó a Mbappé a quedarse en la capital francesa. Todos los jugadores quieren jugar en el PSG, los mejores del mundo están en el PSG, es el mejor club del mundo. Entonces me imagino que estará aquí por mucho tiempo. Unas palabras que impresionaron a muchos ya que tanto Mbappé como el Madrid están destinados a juntar sus caminos en busca de un dominio mundial. Un Ronaldinho que fue reconocido por su trayectoria en la gala de los Gloves Soccer Awards celebrados en Dubái. Y vamos a hablar ahora del interés del PSG por Ousmane Dembélé. El futuro del francés está cada vez más lejos de la liga. Las negociaciones para renovar su contrato en el Barcelona se rompieron en la jornada del miércoles y el propio club azulgrana admitió que su continuidad es una quimera. Tras esperar pacientemente, el PSG ya se habría acercado al entorno del jugador con vistas a negociar de una forma más detenida en el mes de enero cuando el francés ya pueda hablar de forma oficial con cualquier equipo. Mundo Deportivo medio que indicó que ya se habían producido los primeros contactos. Destacó que el conjunto parisino valora que aún puede sacar lo mejor de un futbolista que no ha sido el mismo desde que dejó a Alemania para fichar por el Barcelona. En el PSG existe la creencia de que van a ser capaces de reconducir a un futbolista que ha sido más veces noticia por sus actos de indisciplina y sus lesiones en el Barcelona que por mostrar en el terreno de juego su enorme potencial. El futbolista de 25 años del Barcelona ha necesitado 5 campañas en el Camp Nou para superar las 20 asistencias que dio en un único curso en Dortmund. Además en 126 partidos solo ha sido capaz de marcar 30 goles con un conjunto que practica un fútbol tan ofensivo como es el azulgrana. Y vamos a hablar ahora de Mauro Icardi y su futuro pendiente de resolver. Este invierno el PSG solo aspira a una cosa, vender. Si alguna vez tuviera que hacer alguna incorporación sería de la zona media hacia adelante. Tan solo llegaría alguna incorporación si Mauro Icardi finalmente deja al club parisino. Según explica el equipo, el PSG debe ingresar unos 100 millones de euros en los próximos dos mercados para reducir el déficit en el club. Mauro Icardi no es titular en el equipo de Pochettino pero el entrenador argentino lo sigue teniendo en cuenta y asegura que es importante en su plantel. A pesar de ello la directiva cree que es uno de los futbolistas que pueden vender y los problemas con su esposa Wanda Nara en los últimos meses tampoco fueron del agrado de la institución. La realidad es que el PSG quiere conseguir al menos 30 millones de euros en lo que igualmente sería un negocio insólito tras haber pagado 50. millones de euros al Inter por el pase del delantero en mayo de 2020. Por tanto, esta es la última hora del PSG. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!